Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Reusage Amigos, como cada martes tenemos el Ideas D Tanto Ideas de Operadores, de Armamento, de Mapas, de todo eso Como ya sabéis, hace unas dos semanas tuvimos el Operador Javelin Un Operador bastante chulo Hace unos 7 días tuvimos Operadores Kozak y Glitch La verdad es que bastante chulos Y hoy tenemos bastantes Ideas muy muy chulas Aunque hay otra que he dicho Uff, la verdad, un poco... Uff, un poco rotas y no le dio mucho sentido Pero vamos a verlas, ¿vale? Y luego ya de últimas, como ya sabéis Siempre al finalizar el vídeo lo que hacemos es ver los comentarios del vídeo anterior Y he visto unos comentarios, en este caso, del vídeo anterior muy muy chulos La verdad, la gente se ha empezado a tomar más a lo pensante, más a lo profesional Así que eso me ha encantado y por supuesto lo veremos al final ¿Vale? Así que vamos a ver todas estas Ideas de Rainbow Six Siege Que por cierto, son ideas, son conceptos No son cosas reales a nivel de Ubisoft no va a hacerlo Al menos no por esto, ¿vale? Igual que puede tomar alguna idea de todos estos vídeos tal y cual, por supuesto Pero esto que vamos a enseñar y que estamos enseñando y que enseñaremos No es algo que vamos a tener a corto plazo Porque he visto comentarios de gente que no se entera nada, ¿verdad? Del estilo Ubisoft debería dejar de hacer estas cosas y no se cae en plan Chicos, que estos son conceptos de la gente, diseños que hace la gente Unas ideas Pero bueno, amigos, vamos al lío Por cierto, las ideas vamos a sacar desde el canal de Arctes ¿Vale? Por si queréis ir a verlo y tal, tiene bastantes más Hay algunas que son bastante cutres Pero bueno, la verdad es que lo que cuenta es la idea como tal Amigos, tenemos por aquí las ideas de impacto Que esto como tal, gente, esto es una idea que ya salió mostrada hace muchísimo tiempo De hecho, creo que tengo un vídeo en el canal sobre justamente esto Y vamos a verlo, ¿vale? Ya que es interesante cuanto menos De hecho, mira, aquí tiene el diseñador real Que ha sido Zetamine Que Zetamine como tal, creo que ya no hace nada No sé si por qué abandono de R6 o qué, ¿vale? Pero bueno, esto para la gente que sea nueva Porque hay mucha gente nueva en el canal Tendríamos, bueno, tendríamos Con estos conceptos tendríamos, como veis En defensa, ganadas de impacto de humo ¿Vale? Esto como tal me parecería muy bueno Aunque esto me parecería muy bueno solamente con un agente ¿Vale? ¿Y cuál es esa agente? Obviamente, el agente sería Warden, ¿vale? O sea, eso sí que es cierto Prácticamente desde que Warden es Warden como tal Y está en el juego Necesitamos, como justamente está viendo para aquí Un operador que pueda tirar las granadas él mismo Y como ya se dejó de hacer el momento Para que Warden como tal fuera útil Deberíamos tener un operador que hiciera esto ¿Vale? Es decir, que tirara granadas de humo en defensa Todos pudieran tener esos dispositivos Igual me parecería bastante, no sé Bastante descompensado ahora Que solo un operador pudiera tenerlos Estaría muy, muy bien La verdad, porque Warden es un operador que ve a través de los humos ¿Cuántas veces hemos podido ver a través de los humos Siendo Warden? Pocas veces ¿Por qué? Porque no te suelen tirar humos Porque en el momento que vean que hay un Warden Saben que en ese humo van a tal En fin, es algo complicado ¿Vale? Como veis, en este caso Esto vamos a hacerlo rápido La idea es ser bastante sencilla En un humo normal sería como estéis viendo El color gris O grisáceo tal y cual Que tenemos actualmente Y el color, digamos De ese operador sería del color así Más rosado Más tirando a rojo Es decir, más tirando a un químico Como tal Estaría bastante guay Gente Ahora Irán a hacer esto Me molaría muchísimo Que lo metieran como Dipositivo Una granada de impacto de humo Para justamente Solo un operador Warden Ya está Que no tuviese ningún otro operador ¿Por qué? Pero entonces me parecería Bastante más rotillo La verdad Como segunda idea Tendríamos a Sipa El defensor Vamos a ver lo que tendría este operador Como veis La PDW A ver, tengo una cosa Un defensor con una PDW Me parece una locura Una chetada Me parece algo demasiado roto ¿Vale? Me parece una locura Tiene mucho daño este arma Tiene mucha cadencia Es decir, que dispara muy rápido Encima tiene mucho cargador Una locura Tendría una escopeta También de principal La escopeta de los alemanes La Q929 Que serían las escopetas De los chinos De Lesion y Jinx Si no recuerdo mal Super shorty Gradas de impacto Y alarma de proximidad Joder Esa es la primera persona de oscura La verdad Si, si, no Si se puede la PDW Ah, pero un cargador de 30 balas En lugar de 50 Bueno Velocidad de 3 Vale Trampas paranoia Vale Y se puede ser desplegada A ver Vale Y se puede ser desplegada En el suelo ¿Vale? Esto hay bien Me ha gustado Pero eso lo he elegido Porque me recuerda muchísimo A la Distraction Es que parece una coña Gente, parece una tontería Pero aunque el juego Terremus y Extraction Prácticamente Ya ha sido un fracaso ¿Vale? Se metieron conceptos Ideas en ese juego Muy chulos La verdad A nivel de enemigos A nivel de trampas A nivel de ideas Está muy chulo Y prácticamente Tanto una de las ideas anteriores Como esta Es de allí Literalmente Como veis Obviamente Desplegaríamos esa trampa En el suelo Luego la verdad Está bastante chulo Desplegaríamos la trampa En el suelo Con un alcance Bastante grande Que de hecho Si te dais cuenta Es el antiguo alcance De Melusi Es decir Un alcance muy grande Mirad esto O sea ¿Cuántos son estos? 3 metros Es una locura Una locura Me dice Cuando tú Pasas dentro del radio Dos copias de Shiba Aparecerán En este caso Dos hologramas Dos presencias Más bien tuyas En este caso Del operador Shiba Y lo chulo Justamente esto Esto Que empezaron a disparar Estaría muy guapo Es que esta Sabes que pasa gente Hay un ¿Cómo se llama? Hay un Arkea Un Arkeano como tal De Melusi Extraction Los Arkeas Eran Arkeas No Los Proteanos Perdón Wow Ya no me acuerdo Los Proteanos Gente son Para la gente Que no entienda muy bien Todo esto Los Proteanos Son como Si los operadores De Rainbow Six Siege Hubieran ido a una dimensión La cual hubieran salido De ahí corruptos Después de un tiempo Digamos Sé que es un poco flipado Te voy a decir Pero es que literalmente La historia de Extraction Es así ¿Vale? Los Proteanos Son una locura ¿Vale? Pero solo lo sepáis Son como dos mundos paralelos ¿Vale? El mundo real Donde están los operadores De Rainbow Six Siege Y el mundo proteano El mundo Arkeano Pues bien Cuando los operadores De Rainbow Six Siege Viajaron a través De un portal A este mundo Totalmente Digámoslo así Copiado del real Lo que ocurrió Es que estos operadores Que fueron a este mundo Alien Desaparecieron durante un tiempo Luego volvieron Como si nada Pero Este planeta alienígena Lo que hizo fue copiarlos Y eran como una especie De Arkeano Mejorado Tal y cual Pues bien Uno de ellos Era justamente el de Alabaix Lo que hizo el proteano de Alabaix Es justamente Cuando te ve Te empieza a disparar Pero también se despliegan Varias copias de él ¿Qué ocurre? Que esas copias también Te hacen daño Obviamente aquí me parece Una locura Que sus copias hicieran daño ¿Vale? En este caso estas apariciones ¿Vale? O estas presencias hicieran daño Pero estaría muy guapo La verdad Que algo de este rollo pasara Que no fuese visible al 100% Como se viene Tiene la opacidad un poco más bajada Que sí que te disparase Pero que no te hiciera daño ¿Vale? Que simplemente fuera como justamente eso Que justamente entres en el radio Pumba Dice las copias Te dispararán Bueno Dispararán a los atacantes Bueno En la dirección de los atacantes Mejor dicho Muy chulo ¿Eh? Te lo digo muy chulo Obviamente no haría daño Me parece muy chula la idea Me parece bastante guay Obviamente que en vez de ser dos Bueno sí Podría ser Una desde un lado Luego que otra apareciera No sé No sé Me molaría mucho En plan que se pegaran dos copias Pero que No parecieran a los dos de golpe Sino que apareciese una Que te disparara O sea disparara en tu dirección Justamente desde donde se ha provocado O se ha metido Esta presencia como tal Y la otra pareciera al rato La verdad Me molaría muchísimo Y ya por último gente Una idea que he visto Y que a ver Me ha gustado Pero es una idea Que se tuvo hace muchísimo tiempo Y es justamente esta de aquí ¿Vale? Vais a ver La idea un poco rota ¿Vale? Esto en este caso Sería de los defensores ¿Vale? Sería Un defensor Que pudiese romper Con una especie de soplete En lo que ocurre con Maverick Pues bien Sería un defensor Con un soplete En defensa ¿Vale? Que pudiese romper Las paredes reforzadas ¿Qué ocurre? Que esto sería demasiado roto ¿Estaría guay? Obviamente sí ¿Vale? Como veis tardaría un poquito ¿Vale? En plan yo que sé 10 segundillos Bueno tanto tal y cual En abrir todo esto Porque sería una especie de Ácido Que derrite todo el tema Del acero El hierro y tal Un poco bueno Me tendré que creer La verdad Y lo que haría justamente Sería esto Esto obviamente Para utilizar así de combo Sería por ejemplo Como mira ¿Qué ocurre? Hostias Me parece bastante roto La verdad ¿Vale? Que tú puedes literalmente hacer El agujero que tú quieras Donde tú quieras Una paredes reforzada Y que puedes hacer Lo que te dé la gana ¿Qué se puede hacer? Es este tipo de cosas Cosas tan rotas Como por ejemplo Estás justamente En ese mapa de chalet Haces un agujerito Justamente en un lateral O en cualquier lado De esta paredes reforzada Y te pones a piquear Las escaleras desde dentro Solamente con ese agujerito abierto Me parece algo bastante roto La verdad ¿Vale? Con este soplete de ácido Aunque sea algo más grande Da igual Esta no se me parecería Bastante roto La verdad Siempre hay que ser objetivo Siempre hay que estar Dispuesto a escuchar Nuevas ideas Nuevos conceptos y tal Pero ahí Joder gente Hay que entender Que este juego Tiene que estar equilibrado ¿Vale? No podemos hacer Y esto es otro video Un segundillo No podemos hacer gente Que literalmente La defensa se base en Voy a hacer un agujero En una paredes reforzada Que no debería estar agujereada Me voy a poner por ahí Con una mira larga En este caso Pongo una MP5 Con ACO Y me pongo a esperar A toda la gente Que salga de respawn Uff Sería Sería feo La verdad Sería bastante feo La verdad Porque encima es eso Una paredes reforzada No van a parar De acercarse De ninguna manera Por ahí Porque encima está la mira No sé qué Que sí que se puede romper arriba Me parece algo bastante roto La verdad Lo he dicho Hay que pensar también En que sea muy equilibrado El juego Tanto para atacantes Como para defensores Esto Uff Tal cual así Me parece una locura Y ahora pasamos a otro En este caso No sé si lo ha puesto Como atacante o defensor No entiendo muy bien Esta idea O qué es esto realmente Para las paredes No lo veo demasiado bien Pero bueno No sé cómo lo ha llamado Yo lo llamaría El terremoto La verdad O el ¿Cómo decirlo? El zumbador ¿Vale? Porque lo que hace En este caso es Pone esa carga en una pared Y lo que hace Es como si fuera un terremoto ¿Vale? Va cargándose primero Vamos a verlo por aquí justamente Empieza a temblar Destruye un poquito Destruye un poco más Y luego destruye mucho más A ver Esto digo Esto para paredes Es que no le veo mucho la lógica La verdad No le veo mucho la lógica Esto solamente serían paredes No reforzadas Obviamente en paredes reforzadas Esto sería Pues una locura La verdad Pero en paredes así sin reforzar Es que no lo ven paredes Tío Esto lo veo más Literalmente para suelos ¿Para suelos? Sí que lo veo En vez de romper un suelo Con este tamaño ¿Vale? Todo este tamaño De un suelo totalmente roto Me parecería Una locura Pero bueno Gente Estas han sido las ideas Estas han sido las ideas del día Vale En este caso Ideas visuales Vamos a ver las ideas Que hay bastantes ideas muy buenas De vosotros Los suscriptores Que me comentaste en el vídeo anterior Así que vamos a verlas Que por cierto Fueron muchísimas La verdad Fueron muchísimas Vamos a ir viendo comentarios Un poquito de todo Dice Muy buenas ideas Sobre todo Glitch A mí me encantó Tanto Glitch como Kozak Está muy guapo la verdad Dice Kozak está muy bien Es como una mejora de lesión Pero viendo a los enemigos A través cuando se activa la trampa Es como si llevara Wallhawk Durante unos segundos Muy chulo Dice algo curioso Es que Kozak Es el nombre del Ghost Que manejas en Ghost Reck Con Future Soldier Y solidar Como la de su pelotón Era el camuflaje óptico Espero que algún día Metan este operador en el RSI Un saludo Luego de comentarios Que nunca han entendido No entendí la verdad Cuando lo dice Deberían darle un plus a Mute Como lo hicieron con Tachanka Algo tipo Poder fijar los inhibidores Tipo ELA Ya que le redujeron El rango de protección Vale acabo de entenderlo Quiere decir Que le deberían poner A Mute La posibilidad De que sus Mutes Se pudieran colocar Incluso en paredes Vale No solo en suelos Como una especie De Kaizo Incluso de Melusi Que tú puedes ponerlo Donde te dé la gana Tanto en el suelo Como en la pared Podría inhibir eso Estaría muy bien Obviamente Para justamente Lo que se ha comentado Vale De que actualmente Mute En una pared Que sea alta O que sea de un tamaño Estándar Si tú tiras un Ace Justamente arriba de la pared Por mucho que haya un Mute Debajo Te la va a abrir Vale Estaría muy bien Este día Fíjate No había entendido Así de primeras Porque no había entendido El concepto este De Tachanka y tal Pero me gusta La verdad me gusta Corazao En lugar de la P90 Me gustaría ver La K1A de Vigil De nuevo en uso Por parte de la escopeta Siento que está bien Ya que en esa escopeta Jamás la ves en una partida Ya que los operadores Que tienen O que la tienen En el caso de Jackal y Mira Pues ya tienen secundaria En el caso de Solis Realmente si puede ser usable En ciertos spots Pero al menos la mayoría Creo que prefieren La contabilidad Del cargador de la P90 Para poder romear Con el personaje A ver O sea Estaba diciendo De en vez de meterle Una P90 Meterle una K1A Es que el arma de K1A Gente El arma de Vigil La K1A Es una oscura Me parece una chetada Está bien como está No me he engañado Está muy bien A mí me gustaría Un operador tipo Espantapájaros de Batman Que tiene granada de humo Tipo Smoke Pero en vez de bajar la salud En tu pantalla Simule que estás alucinando Que parezca que tienes miedo O que se escuche la respiración Que guapo Acelerar y se nubla La vista del operador Si justamente eso Como espantapájaros de Batman Que con esa toxina Hace que veas cosas Que realmente no existen Molaría muchísimo ¿Qué os parece esta idea gente? Mola Dice me lo imagino Un operador que potencia a otros Por ejemplo Si fuera en defensa Su habilidad sea Por ejemplo Poner una mochila Y que por ejemplo Si la cogiera Echo Los drones volvieran a ser invisibles Si los cogiera Lesion Los Goose tendría el daño inicial Y cosas así Para que no estuviera tan roto Pudieran cogerlo Uno o dos sensores solamente Eh pues esto está muy guapo Eso está muy chulo Imaginaros gente Justamente esto Un operador en defensa Que se haga estilo Rook ¿Vale? Pero en lugar de dejar chalecos ¿Vale? Deje Yo que sé Unas especies de pistolas ¿Vale? Que al momento que un operador Se las inyecta Sus habilidades son mejoradas Por ejemplo Como he dicho él El drone de Echo En su momento Cuando era colocado en el techo Se hacía invisible Que se volviera así igualmente ¿Vale? En su momento Los Goose de Lesion Es decir Las trampas de Lesion Quitaban Creo que nada más pisarlas 10 de vida Y luego cada X tiempo Otros 6, 7, 8 de vida Creo que era 8 de vida Pues que volviera a meter como eso ¿Sabes? No se molaría Que cada operador como tal Tenga una pasiva extra ¿Sabes? Es decir Que al coger esto Pasé que lo tendría que coger Y hacer Sería como reworkear todo Es demasiado Incluso para visual El tema de hacer Que un personaje Haga algo extra Siempre y cuando haga esto Coja esto Uff Me parece demasiado Que Tachanka pueda coger Por ejemplo Que Tachanka al hacer esto Pueda utilizar su torreta En plan que una torreta Y la verdad es que me gustan los dos Son muy buenas ideas La verdad es que sí Están bastante igual Estos son operadores No como Green Literalmente Si tuviera que hacer un operador Haría un atacante Que destacara sobre los demás Un operador que diera miedo A los defensores Al igual que pasa con Caveira Cuando estás tú En el bando atacante Que te creen seguridad Eso está muy guapo De hecho lo comenté No sé si en el último vídeo En el anterior Que justamente yo siempre quiero Como la igualdad de operadores Es decir Que si en defensa tengo una Caveira En ataque quiero también Algo parecido a una Caveira Que en defensa tengo a Pulse Pues en ataque quiero algo parecido a Pulse ¿Sabes? En plan de ese estilo Y sería un personaje Para gente más experimentada Pero que con el tiempo La gente fuera practicando más Con él o ella El tema de la habilidad Habría que buscarla Pero de armamento le pondría Pero a ver No me puedes decir literalmente No me gustaría un personaje nuevo Que fuera como tal Que tiene miedo Y no me dices la habilidad Solamente me dices el tema de armamento Lo más fácil es armamento Lo puedo poner cualquier cosa ¿Sabes? Cargas de involución pesadas Y Claymore El tema de nacionalidad Habría que elegirlo Pero yo ahí no sé qué elegiría Lo dicho de la idea Bueno la idea Como tal el concepto de la idea Es bueno Obviamente claro Luego nos falta como tal Esa idea Porque es lo más complicado ¿Cómo haríais vosotros gente? Pregunta a todos ustedes A todos vosotros ¿Cómo haríais vosotros? Un personaje como Caveira Que está en defensa En ataque ¿Cómo lo haríais? Porque obviamente Creo que es más fácil Poder interrogar Si un atacante A un defensor ¿Vale? Porque obviamente Los romers están sueltos Y como atacante No es tan normal Ver gente que va ruseando ¿Sabes? Es decir Tiene ciertas dificultades como tal Por lo que ¿Cómo haríais vosotros Un atacante Que pudiera interrogar O hacer algo de este estilo? Que pudiera ver esta información Sacándola del propio defensor Obviamente Sin que fuera por cámaras O tal Incluso así No sé gente Dejadme en los comentarios Pero bueno Que glitch aparte de hacer lo que hace Te quita un poco de vida Y te descarga el arma A ver Lo de quitar vida Yo creo que no Simplemente con el Bueno es que para esto Hay que ver justamente Vida anterior No lo veo necesario eso Dice Pues eso no tardaría Ni media temporada En nerfiar aquí Dice Este es un idea de operador Me gustaría que tipo Tachanka Pero en vez de proyectiles de fuego Le metiese que pudiera despegar barriles Y poder dejar el suelo manchado de aceite Ideas para cubrir zonas Ralentizar al enemigo Etc Eh Pues no sería mala idea Eh tío Pues mira No se me ha ocurrido nunca Una especie Justamente esto tío Un operador Que en lugar de hacer daño Con su habilidad de negación Como por ejemplo Puede ser smoke Puede ser goyo Puede ser Tachanka Que justamente fuera Diferente Que en vez de hacer daño Lo que justamente hiciera Sea Ralentizar Como justamente he dicho Una especie de aceite O una especie de De cosa viscosa Pegajosa Para que el enemigo En lugar de avanzar por ahí Andando O digamos corriendo Lo único que pudiera hacer A nivel de velocidad Sería Caminar ¿Vale? Cuando apresionas el alt O cuando vas despacito Por ejemplo con el joystick Así que solamente Podrías ir a esa velocidad Obviamente serías un blanco Muy fácil Y estaría muy guapo tío El tiempo de duración De esto Joder A ver Hacerlo permanente Es decir Que dure para siempre Lo veo feo ¿Vale? Porque entonces tú lo pones En la primera entrada Que veas Por ejemplo Mapa de banco Lo dejas en la salida Del túnel Y ves que en cojones Entra por ahí ¿Sabes? Porque nadie va a entrar ahí Con esa lentitud O sea es una locura O sea me parecería Muy ridículo Que se durara para siempre Ahora unos 30 segundos Si que me molaría bastante ¿Vale? Si que me molaría bastante Que fuera una especie De cápsula Tipo gocho ¿Vale? Que le disparas Y 30 segundos Está desplegado Después de ese tiempo Se seca O lo que sea La verdad Es que ¿Sabes qué pasa? Que eso son cosas Para que duren siempre A nivel de lógica Lo lógico sería Que eso durara para siempre Pero a nivel de jugabilidad Sería bastante roto La verdad Me gusta mucho ¿Eh gente? Me gusta mucho esta sección Que he hecho así Además del tema De ideas de operadores Y tal Que la gente O sea en este caso Vosotros los suscriptores Podéis comentar ideas Me mola bastante A mi se me ocurre Un operador tipo pulse En ataque Pero que al activar la habilidad Se escuchen más Los pasos de los defensores Hasta poder ver Cómo andas de sonido Si estás cerca La habilidad tendría Cooldown Como la de caballera O vigil Su nombre No sé Silence No entendí muy bien Un operador tipo pulse En ataque Al activar la habilidad Es decir Que fuera como Pero entonces no tiene mucho sentido Que se llame silence ¿No? Porque lo que hace No es silenciar Sino lo que hace Es aumentar Es como si fuera un altavoz Lo que haría en este caso Sería como atacante Un operador Que hiciera que los defensores Hicieran más ruido Vale Sí Sí Pero no sé O sea Me gusta el concepto Pero no la idea en sí como tal La verdad No sé No me termina de cuadrar Veis por ejemplo Todos los comentarios Que no entiendo Dice Se va perdiendo la ciencia del rainbow Metiendo robot Minas raras Puertas asesinas Antes lo más criticable Era lo del bandi Los escudos eléctricos Decían que era muy futurista La verdad Te digo ¿Por qué tendrá que ver eso Con el vídeo? Desconozco que mi siguiente idea Ya se haya visto Pero me lo haría Un defensor Que tenga la habilidad De poder salir al exterior De 3 a 5 segundos Si al disparar Se ha detectado Solo tendría esa utilidad Pues vaya mierda O sea Personalmente O sea Si ya de por sí O sea A ver Salir fuera Estas 3 segundos Sin detectar Que son muy muy escasos Si tuviera 5 Tampoco va a cambiar mucho No es verdad que solo haga eso Y encima que cuando dispare Se detecte No sé Para mí pocho La verdad Obviamente agradezco la idea Pero hay que pulirla Para mí O sea Os lo digo Que luego de este día Se pudiera Se pudiese hacer algo mejor Vale Pero también Tener una cosa en cuenta Ubisoft Remus y Siege La gente que trabaja en Remus y Siege No quiere que la gente Salga a hacer Spawn kill Run out Es decir No quieren que los defensores Salgan fuera Partiendo de esa base Ponte a pensar Si irían a hacer algo De este estilo No creo Dice Me sorprende que Remus y Siege Pasó de un cabrón Con un martillo A un Wade Que ve con unas lentes En el año 2077 Ya bueno Yo pido a un atacante Que suelte un tipo de sombra Que fuera como un personaje En humor Que vaya directo A la cara de un enemigo Y este le confunda Donde está Porque la sombra Le tapa la vista Y lo manda a otro lugar Del mapa Un poco fumada Es decir Que fuera como una especie De macaco Que lo tiras Y te hace ver cosas Que no están Que estás en el mapa de Oregon Y de repente Se supone que estás En el mapa de tal No sé Un poco fumada Y del defensor Uno que tuviera un tipo Iman Irreparada Dispositivos aliados En plan Que tú le das a activar el imán Y se vaya reconstruyendo Con los pedazos Que están en el suelo Ya sea una Frost Capcan Jager Lession Mira Esto no estaría mal Gente que se pudieran Rehacer trampas Aliadas Tío Ya fuera como hemos dicho Un escudo Una No sé Una trampa de Frost Yo que sé Un mutuo Una batería De Bandit No sé Algo del estilo Me gustaría Estaría chulo Si sí que me gusta Un operador antirotaciones Romer sería bueno Tipo una Zami Pero en ataque Obviamente no la misma Pero algo similar Una Zami Pero en ataque Que pudiera crear ángulos O que fuera como tal Del rol de constructor O arquitecta O arquitecto Molarías Claro Como lo harías Un personaje arquitecto En ataque Tío Que pudiera construir O hacer algo como tal Poner una barricada Poner una especie de sacos En cierta posición Una especie de escudo de montaña Fijo Podría llegar a molar Dice El operador de defensa Que pudiera hackear dispositivos enemigos Ya sea El mazazo De la nomad Claymore Etc Excluyendo Thermite Ace y Bana Obviamente podría ser una chetada Pero añadirle un límite de tiempo Por uso Creo que sería la solución Más un aviso al enemigo Que el dispositivo ha sido hackeado Pero hackeado para que Haber hackeado Del estilo De que se vuelve en contra Es decir Imagínate que yo soy Este hacker defensor Que hackeo una Claymore enemiga Y lo que hago es que A los defensores A los aliados en este caso No nos detona Siendo defensores Esa Claymore no nos detona Pero un atacante Al pasar por ahí Si que la detona Eso me gustaría mucho Fíjate Eso si que estaría guapo Imagínate justamente eso Que por ejemplo Justamente Creo que ha sido su idea Lo que pasa es que no le ha servido Explicar bien O eso creo Vale Que justamente fuera esto Un personaje defensor Que hackeara Dispositivos enemigos Tales como Mazas aéreo de normas Tales como Los pinchos de Chrislock Por ejemplo Tales como Claymore Que un atacante Cuando fuese a pasar Por esa Claymore Que explotase Y en plan O sea como me ha matado Mi propio Claymore Pues justamente por este defensor Molaría Fíjate Molaría Aunque obviamente Claro Si esto es a nivel De dispositivos A nivel de algo electrónico Los pinchos son pinchos Saben En plan Que por lógica Tendría que pisar A los atacantes Y pincharse Si Pero es lógica de R6 Vale Y añadiendo un extra Estuve también pensando En un bloqueador de sonidos En ataques Podría usarse a la hora De rusear el punto Usarlo para que los enemigos No escuchen Dice Podría tardar 5 segundos Dice No lo sé Lo pongo en extra Porque tal vez está chisteguísimo Otro punto Vale Que la gente igual no sabe Es que Rainbow Six Siege La gente que manda como tal No quiere partidas O rondas rápidas No quiere ruseos Vale Es una persona Imaginad a Rainbow Six Siege Vale Ubisoft Ya que muchas veces Hablamos de Ubisoft Pero tenemos una cosa en cuenta Ubisoft como tal Yo creo que no pinta Absolutamente nada No gente Aquí lo que Lo que importa Lo que manda Son la gente de Rainbow Six Porque Ubisoft es la empresa Rainbow Six Siege es el juego Rainbow Six Siege Es la que hace literalmente todo De hecho para la gente no lo sepa Hace poco El jefe Digamos el señor Con traje Con corbata El CEO Ubisoft Dijo Que la culpa de que todo Fuese mal en Ubisoft Era de los empleados De los que estaban al cargo De los juegos ¿Por qué? Porque no se encarga de nada En ese aspecto O al menos eso de entender Pero bueno Que igualmente A los que vivimos Como tal Ubisoft no quiere Ni que se salga afuera A hacer spawn kill A hacer run out Ubisoft no quiere que se ruse Porque cree que meten tantísimas trampas Y que a veces hacen que el juego Sea más táctico Más lento Porque no les gusta Que haya rondas literalmente De un minuto De venga Un ruseito Ya está ¿Por qué a veces se puede rusear menos? Porque a veces hacen que sea menos posible Obviamente porque no les gusta como tal Aquí por ejemplo Me hace lo mismo En lugar de una persona Que se vea el vídeo ¿Sabes? En plan no no Uy Personajes tal 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 Con cestos Ideas de operadores Ni caso Juu Killzer Hace tiempo que no lo veía La escéptica de glitch Me parece increíble Su habilidad creo que puede tener Bastante potencial A ver si Ubisoft Se mira alguno de estos vídeos La verdad es que sí Ojalá Ojalá mirara alguno de los vídeos Y pidiera Obviamente no la misma idea Pero sí algún concepto Para hacerlo posible ¿Sabéis? Lo que he dicho Hay algunas ideas Conceptos de la gente Que son demasiado rotas Vamos a ver unas últimas gente Porque si no el vídeo Se va a hacer larguísimo Dice Creo que podría funcionar Bastante bien Y tengo pensado Un personaje Con cuatro dispositivos Estos tendrían el tamaño Y la forma parecida A la flor de espino ¿Qué es la flor de espino, gente? Dice Al adherirse a una superficie Tendría una minicámara Que analizar la parte de atrás Y adelante Pues tal Que en un área Parecida a la decaíz Pero un 10-15% de rango Proyecta la imagen De la superficie Emitiendo todo aparato electrónico Que no físico No lo entiendo, tío Sois flipollas Igual se explica mal Bueno, aparte de comas Ninguna, la mente En resumen Hacen visibles los dispositivos Como cámaras, baterías Minas, AC4 y DC Si un dron se queda viéndola Por dos segundos En la revisión del dron Este podrá ver el dispositivo Y lo que este proyector esconde Y con las cámaras El brillo de estas Puede ser visible A través del proyector Es decir Que es una especie De camuflador De habilidades O sacamos felores dispositivos Así como en defensa Pero sería raro, ¿no? Sería demasiado roto, ¿no? Es decir Que tú puedes poner esto En una pared Y digamos Que esconda todas las habilidades No sé No sé Sería roto, la verdad Personalmente No Que intento Ya sabéis Que siempre que veo una idea Me comentáis una idea Intento como hacerla Lo más Equilibrada posible Pero es que incluso Es que no la veo, tío No la veo Vale, aquí tenemos Ya el último, ¿vale? Un pedazo de tocho texto También te digo Es muchísimo, la verdad Vamos a ir igualmente un poquito ¿Vale? Dice, planteo dos agentes A ver qué les parece Atacante, split Pero tomezco flauta Desde aquí Obviamente te voy a dar El corazón Vale, él me gusta Pero un tocho texto La verdad Hace especialitas Un agente que tiene como máxima En la vida El todos para uno Y uno para todos Era la frase de los mosqueteros, ¿no? Tiene un dispositivo electrónico Que le permite estar conectado A todos sus compañeros de equipo Permitiendoles así Que cuando desee Acceder a lo que está viendo Alguno de ellos Por una cantidad específica De segundos Tendría disponible Tres ventanas de uso Con un culto de 30 segundos Esto se refiere Como por ejemplo ¿Qué es lo que pasa actualmente En Remus y Sitch? Me parece bastante buena idea Cuando, por ejemplo Nosotros estamos aguantando Un ángulo Y no sabemos Que está viendo nuestro compañero ¿Vale? Pues lo que podríamos hacer Con nuestro operador Es que Mientras que estamos aguantando Nuestro ángulo O esperando simplemente Que al darle a la habilidad Se nos replicara Una especie de pantalla En un lateral de la pantalla ¿Vale? Es decir, en un lateral De nuestra vista Y que pudiéramos ver Lo que está viendo Nuestro compañero Eso estaría muy guapo La verdad Eso estaría muy muy bien Me lo haría La verdad De hecho sería como algo muy lógico ¿Vale? O sea, justamente esto Me parece bastante lógico Que todos pudiéramos ver Lo que están haciendo Todos nuestros compañeros Pero obviamente Eso sería bastante más Complicado para el juego Ahora, un operador Que tenga justamente esto El de neve la verdad El compañero afectado Tendría una marca visual Indicándole que está Su compañero viendo Lo que hace él A ver, esto yo creo Que serviría más Para rangos bajos Que altos Fíjate Porque en rangos altos Realmente te da un poquito igual Porque Oye, ¿Qué estás viendo? Tal, perfecto Ya está No tienes más que decir Rango bajo La gente no habla Entonces, ¿sabes? Pero bueno Si no funcionaría correctamente Si intentas operar cerca de mute Tc, tc Aquí pone por ejemplo El ejemplo de SWAT 4 No voy a leerlo todo Ya lo he leído obviamente Para hacer un poco De ejemplo de todo Dice Como bonus Pensé en Piper Quien tiene un dispositivo Gas pimienta Con el que puede rociar A un enemigo a corta distancia Dificultando su visión Por unos segundos Este objeto Tiene capacidad limitada De gas pimienta Por lo que hay que saber administrarla Lógica parecida A la de Maverick ¿Sabes qué ocurre? Que teniendo En este caso La posibilidad de matar A un operador enemigo ¿Por qué te vas a poner A rociarlo con un gas pimienta? Entonces lo mejor sería Que se activa en el momento Que un operador enemigo Se acerca a ti lo suficiente ¿Vale? Es automático ¿Vale? Estás ruseando Estás escondido en una esquina Estás yendo tranquilamente De repente aparece Un operador defensor Y lo que hace en este caso Esta granada de gas pimienta O este sensor de gas pimienta Es detonar Rocía a ese defensor Haciéndole que se desestabilice Empiece a disparar Así un poquito para arriba No sé Eso sí que lo vería bastante guay Ahora ¿Para qué voy a rociar yo Voluntariamente A un operador enemigo Cuando puedo pegarle un tiro Y matarlo? O sea Esta lógica de arma de contraofensiva Que en el momento Que un operador enemigo Está muy cerca Se detona Se distrae el otro Lo hace ahí un poco aturdido Eso me gusta de verdad Pero bueno Pasamos al defensor spider Para que a vosotros vea Hay gente que tiene idea Como tal Se pueden sacar otras ¿Vale? Y algo más Equilibradas Incluso Razonables ¿Sabéis? Spider Un defensor único El primero que usa Su entorno como dispositivo Dispone de una carga Tipo teleraña Que le permite sujetar Un objeto móvil del entorno Y arrojárselo A un enemigo O bien Desplazarlo de un lugar a otro Para obstruir el avance enemigo No sé si llamar este tipo Arquitecto Como inauguró a Kami A Zami en este caso sería En anteriores temporadas Pero si le daría Mayor utilidad Pero si le daría Mayor utilidad Es decir Esto lo que está haciendo es Ah Ya he entendido Claro Digo Estaba pensando Que no entendía Movil lo de la teleraña Claro Estaba pensando Más bien una persona Como Magneto ¿Vale? Que de repente Coja y haga así Y te mueva Yo que sé En un sillón metálico O te haga así Y te pegue un lamparazo ¿Sabes? En plan Con la mente Pumba No sé La verdad Un poco roto Luego me dice No es con una teleraña Sí bueno Venga va Spiderman Peter Parker Venga Con Mary Jane Va No sé Eso me parecería bastante roto Es que claro No sería ni arquitecto Porque movería objetos Que va Que va Que va No sé No lo veo en nada De hecho En R6 no tenemos objetos móviles Ahora que me estoy dando cuenta Sería literalmente reestructurar Todo el juego Tío Todo O sea Que va Que va Objetos fijos Que ya no lo fueran No sé No Es que no sé Ni por dónde pillarlos No No me convence La verdad No me convence Dice Como bonus pensé En uno que pudiese llamarse Rew 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 No sé cómo decir la verdad Que tiene un dispositivo Arojadizo Que le impactara a la gente Que no es por área Lo devuelva al punto En el que spawnó inicialmente Es que son ideas Pero O sea Son ideas guays Pero no son ideas Para este juego Tío Tal cual O sea Cómo vas a hacer En este caso De manera realista Vale Que tú le tiras Un tomahawk Que no sea Ni siquiera Letal Y que cuando tú le pegas Este tomahawk A alguien Desaparece Y empieza de nuevo En el respawn No sé La verdad No sé No sé No le veo mucho sentido Igual en un overwatch Pues todavía Tío Porque para qué vas a querer Que un operador Vuelva a empezar No es más fácil matarlo Ah No sé No sé Igual que esto Más de lo mismo ¿Sabes? En plan Un operador Que tenga una especie De espada Que pueda invistir A los enemigos Y haga Que en este caso Los operadores Atacantes Que son los enemigos Pierdan su arma Y tengan que recogerlas Lo he dicho Es que no son ideas Para este juego ¿Sabes? No sé O sea ¿Para qué vas a querer Invistir a alguien Y pegarle un espadazo Sin hacerlo algo letal Solamente para que pierda la arma Cuando pegues Literalmente pegando un tiro O pegarle un cuchillo Y hace matarlo de una No lo sé La verdad No lo sé Gracias por el aporte La verdad Muchísimas gracias A Mezcoflauta Pero Ah perdón Mezcoflauta No Mezcolauta Mezcoflauta Por la cara Pero bueno Gente Un placer Obviamente dejadme en los comentarios Todas vuestras ideas Conceptos Que añadiríais Que quitarías de ciertas cosas Pero bueno Amigos Nos vemos mañana Con más y mejor Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo